En instantes, las noticias municipales. El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chone y el COE Cantonal, presidido por el alcalde Dayton Alcibar, trabajan arduamente junto a instituciones nacionales e internacionales frente al desastre natural ocurrido el pasado 16 de abril. Han sido muchas las donaciones recibidas desde distintos lugares del país y del mundo. Donaciones que han sido clasificadas y entregadas ordenadamente a nuestros hermanos chonenses que han sufrido la inclemencia del terremoto pasado. Hay equipos trabajando de todos los ministerios aquí. Y esa acción tenemos que poderla llevar adelante para poder seguir canalizando las ayudas. Nosotros, con los equipos que tenemos desde el MIE, y el equipo de desarrollo social y las fuerzas armadas, la policía, están distribuyendo todo lo que llega, porque hay el centro de acopio que es la universidad. Si alguien puede hacer gestiones a nivel particular y que puedan llegar las ayudas para canalizarlas desde ahí, que las puedan hacer. Si ya alguien viene personalmente dirigido a alguien, pues eso tampoco lo podemos evitar. Están llegando desde las diferentes alcaldías, que ya vienen hechos sus paquetes y nosotros lo que damos es acompañamiento, los lugares donde no se ha llegado. Entonces, todo ese tipo de situaciones es la que estamos trabajando. Asimismo, se ha ubicado estratégicamente una clínica móvil en el sector de la explanada del fondo de San Santilla de Chone para atender problemas de emergencias. Este es un hospital móvil que todos trabajamos con la organización Samaritan's Purse, nos movemos en todo el mundo y hacemos lo que se llama, cuando son zonas afectadas, sea cual sea, nosotros vamos y atendemos, prestamos los servicios, somos una ONG, somos autosuficientes, no tenemos que depender de nada para armar, ni agua, tenemos nuestras propias aguas potables. Por su parte, Jenny Macías, esposa del alcalde de Chone, desde la Universidad de La Iquelo y Alfaro, lugar que se escogió como centro de acopio, no señala. Bueno, este es el centro de acopio que se ha determinado aquí por el COE para que podamos recibir todas las ayudas que vienen desde diferentes partes del Ecuador. Aquí se está distribuyendo al sector, a los diferentes sectores. Se reciben todo lo que llega, armamos los KIC y estamos distribuyendo a cada uno de los sectores. Un duro trabajo, la verdad, que se ha vivido acá en el Cantón Chone. Sí, es verdad, pero así mismo tenemos manos, amigas que han llegado a ayudarnos a armar los KIC. Tenemos la ayuda de los militares, de las personas que se han sumado a este trabajo. Aquí estamos todos haciendo un solo puño por Chone y por el Ecuador entero, porque todos nos hemos sumado a esta causa. Este fue su microinformativo municipal.